El insignia dirigente comunal, expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sagrada Familia en San Isidro de El General, en algún momento jerarca de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, nació en el Roble de Alajuela. Ese era don Carlos Vargas Morera, quien falleció y ahora descansa en la paz del Señor. En una entrevista entre las huellas de la historia dijo que no le temía a la muerte y que esperaba que lo recordaran como un hombre agricultor. Yo también le digo a la casa que Dios, yo no sé qué edad, es como uno que estoy durando mucho. Sí, ¿cómo quiere que se le recuerde, don Carlos? ¿Cómo quiere que se le recuerde? Es como lo que soy, un agricultor, un campesino, que de ahí acaba la vida por la tierra. Contó que llegó en enero del 47 al Valle del General cuando tenía 16 años. Don Carlos fue conocido como uno de los fundadores de Barrio Sagrada Familia. Le tocó vivir un momento complicado por aquellos años como fue la Revolución del 48. Recuerda aquel San Isidro del General que apenas da sus primeros pasos. Los vehículos eran escasos por aquellos años cuando llegó a esa tierra de donde nunca más salió. De ahí, en una reunión que hicieron, empezaron a meter nombres y apareció uno que puso que de la Gran Familia y se quedó, se le pegó. Es como donde tengo la finquita en Pabones, una reunión, se le dio a poner a Juan Pablo II y ahí está Juan Pablo II. Muy duro, nosotros no sufrimos, porque ya le digo, nosotros teníamos el terreno alquilado y ahí hicimos un hueco bajo el piso. Y cuando había balaceras nos refugiamos ahí. Y como había unas balaceras ahí por el Alto San Juan y el Ullón y la Palma, entonces nosotros nos refugiamos a la orilla del río. Cuando a las cinco de la tarde llegó Arturo hasta Mirano, por el río del río. Dios mío, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Los van a matar. Las tropas del gobierno están ahí, donde está el Campo Terresa y ahora. Las tropas del gobierno están ahí, que era una finca de licorano. Los negocios eran poquiticos. Luis Abarca tenía un tramito ahí de verduras. Ahí es donde estaba, donde estaba, estaba a la par del hotel general. Lalo, Lalo Luis Abarca y Lalo Madrigal eran los dueños del tramito, es de que nosotros le vendíamos tomate, tomate y hijo. Ya, ya. Y ahí, y pudieron ir con las puertas abiertas. Tranquilamente pudieron dejar la puerta abierta y acostarse a dormirse. ¿Vas como ahora? No, ahora ni con vergas los raros. Carros solamente los que tenía la compañía del plantel. Eran los camiones de trabajo que tenían, porque carros no habían. Dos buses que hacían servicio de San José a San Isidro. Entraban dos y salían dos, uno a las seis de la mañana, otro a las nueve. Salían y otros entraban. Se topaban en el cerro, eso es lo que se topaba uno en el cerro, dos buses y nada más. Yo viajé mucho tiempo ganando carga para San José. Si quieren observar la entrevista completa, pueden ingresar a www.tvsur.co.cer. En TV Sur Canal 14 nos unimos al dolor de esta familia generaleña.